Copacabana es uno de los municipios que esta vez recibe la toma Gana Guinaldos de Gana. Las tomas consisten en que visitamos barrios de la ciudad de Medellín y también municipios de Antioquia. Regalamos torta, gaseosa y rifamos varios premios. Nosotros rifamos ollas arroceras, relojes, sanducheras, cafeteras también. Cuando la rifa yo pedí una boletita, fue el último que llegó para pedir la boleta, hasta que la niña fue al carro y la trajo. Yo pienso que al que le van a dar, le guardan. Y me hice por acá y es para mí, es para mí. Y entonces, cuando, aquí no hay arrocera, excelente que hace falta en la casa no hay arrocera. Y muy contento y el servicio de Gana es excelente porque yo he recibido productos de giros a través de Ganeso instantáneo. Próximamente iremos a varios lugares de Antioquia para que todos se animen y estén pendientes de estas tomas Gana Guinaldos. Feliz Navidad para todos y muchas gracias a Gana por este detalle. Gana, cerca de usted y sus deseos.